Para informarles, se han llevado a cabo la revisión y validación de 34 protocolos de cines en el Estado. La Coordinación General de Protección Civil ha coordinado visitas interinstitucionales con el acompañamiento de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios para confirmar que lo expuesto en los protocolos cumple justamente con los lineamientos establecidos para la reapertura responsable de actividades económicas en el Estado. Como otros giros económicos, la reanudación de actividades en cines a partir de mañana se hará de forma gradual, iniciando con un 33% y en estricto apego a los protocolos sanitarios.